Estos son imágenes grabadas con cámaras de 360 grados. Nos permiten ver todo lo que sucede alrededor. Todo. Ya sea disfrutando del concierto de nuestro urbo favorito, descargando adrenalina en una montaña rusa o sintiendo el vértigo de un escalador que desciende por la fachada de un rascacielos. Es lo más parecido a vivir experiencias en primera persona. Aquí en Antena 3 nos gusta probar cosas nuevas, nos gustan los retos y nosotros también hemos querido dar un salto a los 360 grados. Antena 3 Noticias vuelve a ser pionera en el uso de las nuevas tecnologías. Así es, hemos grabado un informativo desde todos los ángulos posibles para ofrecerles una visión completa de este espacio de noticias. En nuestra web podrán ver el plató y la sala de control con total libertad de movimientos. En Antena 3 nos sumamos a la experiencia, nos ponemos las gafas, estamos al play y esto es lo que vemos. Vamos a contarles las noticias en 360 grados. Por primera vez en la historia de la televisión vamos a realizar un informativo de esta manera. Así que ustedes van a poder pasear por todo este lugar, van a poder estar en este plató de informativos. Cámaras situadas estratégicamente en el plató, en el control de realización e incluso en la propia mesa de los presentadores. Grabarla por primera vez en la historia, un telediario en este formato inmersivo, entonces se podrá disfrutar o bien con gafas de relé virtual o también en la página web de Antena 3 Noticias desde el teléfono móvil o desde un PC también. Será el espectador el que elija qué parte del plató quiere ver en cada momento, moverse de forma constante, vivir la toma de decisiones desde el mismo control de realización o sentarse justo al lado de los presentadores. De nuevo una apuesta de esta casa por ser pioneros en el uso de la tecnología. La realidad virtual está revolucionando el mundo del entretenimiento y también el mundo de la información. Te lleva al lugar y tú podrás elegir el punto de vista donde tú quieres estar. Y ya lo pueden disfrutar en la web de Antena 3 Noticias.